...y bueno, vamos a recibir a nuestro tercer y último participante. Viene desde San Juan del Río, Querétaro. Tiene 26 años de experiencia en el mundo de la imitación y usted se va a quedar con los ojos cuadrados igual que todos nosotros. Veamos la siguiente cara. Desde 1959, este cantante y compositor ha vendido más de 120 millones de discos a nivel internacional. Gracias a sus grandes éxitos, se le conoce como uno de los íconos más populares de la música brasileira, imitando a Roberto Carlos, el rey de la música latina. Aquí está Juan Carlos Alonso, el show. Aquí está. De mañana a tarde o noche lo hago bien. ¡Aplausos! 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 Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y este amor que alimenta mis fantasías Mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida ¡Conmigo, venga! Todo lo que sabe bien Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por un mujer Con besa su amor y su vida Comida y bebida en la justa medida Muy bien Roberto Carlos El público se pone de pie De la tierra del Cristo del Corcomado Pegadito al pan de azúcar ¡Ay, qué cosa más linda! Adelante, David Oye, no, pues, extraordinario El look es impresionante ¿Qué te puede decir? Una caracterización impresionante Eres muy bueno, eres muy bueno, de verdad Estoy impresionado ¡Qué padre ver a un personaje tan querido en México como Roberto Carlos esta noche! Me encantó Casi ya me quería ir a cantar contigo Lo que pasa es que yo soy medio desafinada y medio descuadrada Entonces ni me hubiera ido a desafinar Pero muchas felicidades, muy bien, muy bien ¿Qué te pareció a ti, Issa? No, la verdad es que ahorita como está de moda Este, de los artistas tienen hijos perdidos Yo te pediría el pasaporte para saber si eres mexicano o eres brasileño Muchas felicidades, compañero Muchísimas gracias Y lo que dijo, este, Roberto Carlos Que Dios te bendiga Pasa y mucho éxito esta noche ¡Muy bien! Por favor, por aquí Pero no se vayan Volvemos aquí a TV de noche